Buenos Días Buenos Días, Nicaragua. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos en nuestro segmento, ¿verdad?, lo que es de médico nutricionista. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, lo que es una alimentación saludable. Esto puede ayudarnos a mantenernos sanos y a prevenir muchas enfermedades. Más que todo, a reducir riesgo de sufrir lo que es sobrepeso, obesidades, enfermedades, ¿verdad?, del corazón o también la diabetes. Pero hay un mito o una realidad. Comer sano es caro. Bueno, esto, el día de hoy tengo el agrado con Mayra Muñoz. Ella es médico nutricionista. Bienvenido y buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Realmente es un gusto poderme dirigir a la teleaudiencia de Canal 12, siempre tratando de abordar temas de interés para mejorar no solo nuestro estilo de vida, sino también nuestra salud. Así es. Doctora, cuéntanos un poco. Se dice que es un mito. ¿Comer sano realmente es caro o no? Bueno, realmente es una frase que tenemos que desmitificar. No es un mito, ¿verdad? Inicialmente quisiera comentarles, ¿no? Una alimentación saludable es aquella que le brinda a nuestro cuerpo la energía y los nutrientes necesarios para que éste funcione correctamente, para que conserve un estado de salud adecuado, para que restablezca la salud cuando hay enfermedad. Y desde luego, una alimentación saludable es aquella que nos contribuye a prevenir enfermedades, ¿verdad? Entonces, hablando de estas tres características, inmediatamente nosotros tenemos que pensar si la alimentación saludable nos ayuda a prevenir enfermedades, resulta caro. ¿Qué es más caro? ¿Prevenir una enfermedad o tratar una enfermedad? Mundialmente los gobiernos o las instituciones públicas que tienen que ver con la salud gastan millones de córdobas en nuestro país y de dólares en otros países para contribuir al tratamiento de las personas que padecen de diabetes, hipertensión arterial, obesidad, problemas relacionados con este e incluso el cáncer. De hecho, pues estamos en octubre, el mes de la lucha o de la concientización por el cáncer de mamas, ¿verdad? Y qué importante es saber que a través de la alimentación consciente, sana, equilibrada y balanceada, sí podemos contribuir a prevenir pero cantidad de enfermedades. Ahora, es importante mencionarles, recientemente en agosto se publicó un artículo que de hecho ganó el premio al mejor artículo de nutrición del 2023. Se realizó en México y se realizó con más de 2.000 niños a partir de los 4 años. Se le dio un seguimiento en cuanto a sus patrones de alimentación. Un alimento forma parte de nuestro patrón alimenticio cuando lo consumimos 3 o más veces por semana, ¿verdad? Entonces, este estudio le dio seguimiento a estos más de 2.000 niños desde el 2014 hasta el 2019. Estamos hablando de 5 años. En ellos se determinaron 3 estilos de alimentación. La alimentación saludable en donde había muchas frutas, muchas verduras y muy pocos alimentos procesados. La alimentación en transición, le llamaron ellos, donde había una combinación de lo saludable y de lo no saludable. Lo no saludable, el patrón de alimentación no saludable, incluía muchos alimentos procesados, ultraprocesados, bebidas carbonatadas cargadas de azúcar y de calorías vacías, bebidas ricas en sodio, comidas aún enlatadas ricas en sodio. Entonces, al final de este estudio, que duró 5 años, se determinó que realmente no hay una diferencia importante entre dedicar nuestro presupuesto para la compra de alimentos naturales que contribuyan a una alimentación saludable versus usar nuestro presupuesto para la compra de alimentos ultraprocesados que son finalmente ricos en azúcares y en sodio que no contribuyen para nada a un buen estado de salud. A la buena alimentación. Muchas personas, creo que ellos prefieren, dicen que a veces es la calidad, no la cantidad. Muchas veces las personas piensan de que comer el montón, ya sea que son amantes, un ejemplo, a las alitas, a las hamburguesas, ellos dicen llevan carne, es el pollo y eso es saludable y realmente no es saludable. Lo que pasa es que en nuestra cultura hay el hábito de freírlo todo y son cosas que tenemos que ir cambiando poco a poco porque desde casa, usted y yo, como madre o padre de familia, podemos contribuir a heredar a nuestros hijos buenos hábitos de alimentación. ¿Qué sucede? A ver, ciertamente es más barato freír un alimento que hornearlo. Por ejemplo, sabemos que el costo del gas butano está altísimo, ¿verdad? Pero es más barato cocinar a la plancha que freír un alimento, ¿verdad? Entonces, son pautas pequeñas y sencillas que podemos usar desde casa. Por otro lado, me dicen algunas mamás, doctora, pero es más barato comprar un litro de gaseosa para el almuerzo porque con un litro de gaseosa almorzamos hasta seis. Con lo mismo que cuesta un litro de gaseosa, usted puede comprar una piña que cuesta 20 córdobas y unas tres naranjas y hace un fresco para toda su familia, nada más que no le agregue azúcar. Tenemos que acostumbrarnos a tomar frescos sin azúcar. Lo ideal es no tomar frescos, lo ideal es comernos las frutas, pero si existe la costumbre que es muy arraigada en nuestras familias nicaragüenses de tomar frescos con las comidas, pues vamos a hacerlo, pero sin azúcar, ¿verdad? Por otro lado, el consumo en los colegios y en las tardes, los chavalos en las ventas y en los bares de los colegios usan el dinero que la mamá o el papá les da para comer chiverías. Las chiverías ciertamente son baratas, no son caras, pero son alimentos que son nulos en nutrientes que el niño requiere para crecer. El punto medular de esta conversación es entender que con lo poco que tenemos, con lo poco o mucho que tenemos en cuanto a recursos económicos se refiere, podemos tomar mejores decisiones en casa para que nuestros hijos crezcan mejor, más saludables, ¿verdad? Y nosotros como adultos también podamos mejorar nuestro estado de salud máxime si se batalla, por ejemplo, con enfermedades que tienen que ver mucho con el estilo de vida y los hábitos de alimentación como son el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina que ya se maneja como otra entidad diferente a la prediabetes o a la diabetes. Tienen que ver, pero son tres estados metabólicos diferentes. También hablamos de la hipertensión e incluso del cáncer. Se sabe que muchos alimentos ultraprocesados, cereales azucarados, enlatados, los embutidos son alimentos cancerígenos que promueven cambios funcionales y estructurales de nuestras células que pueden promover el inicio de un cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, la doctora siempre va a insistir en una alimentación lo más natural posible. Invierta 50 córdobas que tiene disponible en lugar de comprar gaseosas o alimentos que no nutren en frutas y verduras. Afortunadamente, somos un país en donde todo el año tenemos frutas y verduras disponibles, frutas de temporada. Ahorita hay pitaya por doquier. Entonces, usted puede hacer un fresco de pitaya. O sea, la pitaya partida y comida con una cucharita como fruta es muy rica también. Lo que pasa es que no tenemos el hábito y eso es lo que tenemos en lo que tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Crear buenos hábitos de alimentación en casa en donde no falten las frutas, no falten las verduras. Entonces, prefiramos tomar agua en lugar de gaseosa o refrescos azucarados. Como postre. Hay gente que le gusta comer un postre después del almuerzo. Entonces, sirvamos una buena taza de ensalada de frutas, por ejemplo, en vez del pastelito frito del pollo. Es que el café no es malo. No es malo. El café no es malo siempre y cuando no lo carguemos de azúcar y que sea café de granos, molido de verdad, no instantáneo, ¿verdad? Entonces, son pautas sencillas que necesitamos transmitir y dar a conocer a la gente. En este mismo artículo que ganó el premio al mejor artículo de nutrición de este año que se realizó en la Ciudad de México, se tomó en cuenta también el factor psicológico y emocional con el que las personas a cargo de comprar la comida de la casa hacen las compras, ¿verdad? Muchas veces estamos deprimidos, entonces nos compramos el chocolate porque el chocolate nos hace sentir mejor. El helado, aquel postrecito que definitivamente no contribuye. ¿Y qué pasa? No es que la doctora no se come un postre de vez en cuando. Claro que sí, el asunto es hacerlo de vez en cuando. No puede formar parte de nuestro patrón de alimentación. Recuerden, un alimento forma parte de su patrón alimenticio si usted lo consume tres o más veces por semana, ¿verdad? Entonces, si usted se come un postrecito una vez a la semana, no le va a pasar nada. Y si lo puede compartir, mucho mejor. Correcto. Doctora, ¿y cuáles son los alimentos más conocidos, por decir, más común que pueden utilizar las personas para comer sano, para nutrirse, aparte de la verdura y lo que es la fruta? No podemos dejar a un lado las proteínas. Entonces, el huevo es una proteína que está muy metida en el corazón de los nicaragüenses. Se ha dicho que el huevo aumenta el colesterol, que es malo y no es verdad. Usted se puede comer hasta dos y tres huevos por día sin ningún problema, porque el colesterol del huevo es un colesterol bueno, que contribuye a un buen estado de salud y tiene muchas vitaminas. Por otro lado, es mejor comer pollo o pescado en lugar de res y de cerdo. No es que no lo vamos a comer, pero lo podemos comer una o dos veces máximo a la semana. Y tenemos que pensar, mire, en las redes sociales los influencers de repente nos muestran un plato saludable de salmón con espárragos y entonces dice la gente, ala, pero es imposible, ¿cuándo con mi salario voy a poder comprarme un filete de salmón y unos espárragos? No sé si sabes, pero cuesta como 300 córdoba una bandejita con unos 10 espárragos. Entonces, uno dice, con eso puedo comprar otras cosas. No es saludable, no es caro. Usted puede perfectamente acompañar un pollito a la plancha con una buena ensalada de repollo, lo carga de tomate, culantro, le raya zanahoria y ahí tiene mucha fuente de vitaminas y de fibras para su familia. Prefiera cocinar el arroz cocido y si le gusta frito, pues ni modo, pero con poquito aceite. El problema es que en Nicaragua todo se fría y todo es abundante en aceite, ¿verdad? Aquel gallo pinto que si casi no nos vemos en él como en el espejo, decimos no está rico. Acostumbremos nuestro paladar a consumir menos grasa, menos sal, menos azúcar. Con solo eso avanzamos muchos pasos hacia la salud. Así es, ahí tenemos todas las recomendaciones que nos está brindando la doctora nutricionista Mayra Muñoz. Hay que alimentarnos bien y reducir lo que es el aceite, porque si realmente sabemos de que utilizamos demasiado aceite, porque si no hay nada frito en nuestro plato, no estamos comiendo bien según nosotros los nicaragüenses o todas las personas que nos puedan sintonizar. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos asesorarnos? ¿Dónde la podemos visitar? Doctora, atiendo en la clínica del hígado que está ubicada en Vía Fontana. Usted me puede llamar al 87237010 y con mucho gusto agendamos una cita. La verdad es que cada uno de nosotros nació con un don, con algo que puede compartirse con los demás y a mí me encanta poder contribuir al bienestar y a la salud de los nicaragüenses. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por visitarnos el día de hoy en este segmento de salud y tomar en cuenta todas las recomendaciones. Hay que comer sano. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.